¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las rutas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me ve! ¡Me hace calor! ¿Sheriff? Hola. Reidy es un loco sanguinario. Asesina a los indios solo por el gusto de hacerlo. Como haya otra matanza, yo me marcharé de la sociedad. ¿Puedes decírselo al coronel? El coronel quiere esos territorios indios. Por ahora necesitamos a hombres como Reidy. Acéptelo. Es un asesino a sueldo que mata mujeres, viejos y niños. Y yo he entrado en la sociedad solo para invertir dinero. Y es lo que debes seguir haciendo, Cribbins. El dinero no tiene color. Y el suyo está bien invertido. Un poco más de whisky y de rifles y no necesitaremos a Reidy porque los indios seguirán descuartizándose solos. Estamos en la frontera. Pero cuando pertenezcamos a la unión, el coronel se acordará. Se acordará de los amigos y de los enemigos. Te he dicho que no debes entrar en el salón. Solo será un trago. Vuelve pronto a casa. De acuerdo, Mary. De acuerdo. Alguien se pinta. Es muy guapo. No, no, no. Siguiente. Hueles a estirco. No nos gustan los vagabundos. Largo de la ciudad. No nos gustan los vagabundos. ¡Ya! No nos gustan los vagabundos. ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡No! Ese es su jefe. Empezaremos por él. Empezaremos por él. ¡Motadlos a todos! ¡Rápido! ¡Moveros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Avoli, Torej! ¿Cómo has podido permitirlo? ¿Estás ciego, dios de la cruz? ¡Hay que matarlo! ¡Hay que acabar conmigo! Señores, un momento, seamos razonables. No mejoraremos las cosas matando a manzanas. Acabaremos con esos perros salvajes tanto si está de acuerdo como si no. ¿No estáis cansados de que corra tanta sangre? ¡Tenemos que pactar con los indios por el bien de todos! ¡Eh, Cribbins! ¿Qué quieres? Usted protege a ese rubio. Él fue el primero que le contrató. Yo os aseguro que Cribbins es un traidor. ¡Él es amigo de los indios! ¡Vamos a ahorcarle! ¡Eh, Cribbins! ¡Quieres oír a ese traidor! ¡Es indio! ¡Hay que matarte! ¡Aplausos! ¡Una cuerda! ¡Una cuerda! ¡Aplausos! ¡Apuvimos los interés! ¡Apuvimos niños! ¡Apuvimos todos los indios! ¡Basta! ¡Ya está bien! ¡Quietos! Caballeros, seamos civilizados y no unos asesinos. No es el momento. El señor Cribbins desea vivir en paz con los indios. Pues muy bien, que lo haga. Gracias a Dios, este es un país libre y democrático. Que se vaya con ellos. Naturalmente, señor Cribbins, sus bienes y sus depósitos bancarios servirán para financiar nuestra causa. Supongo que usted lo comprenderá. Váyase. Vámonos. Caballeros, ¿aún hay alguien que esté convencido de que debemos tratar la paz con los indios en vez de exterminarlos? Fuerte Asencio, fuerte, 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 fuerte Gracias por ver el video